A ver ya, nos quedan seis y casi uno estamos acá. Casi todos. Vamos a la pausa. Libra, ¿tenemos alguien de Libra en el estudio? No, bueno, Libra. A Libra les cuento. Libra viene muy bien en lo que tiene que ver con un cambio importante en este año. A pesar de que es un año, como dije, con el 4, bastante rígido, inflexible, ustedes van a encontrar la forma de adaptarse a este año. Y eso está bueno porque generalmente los libranos tienen siempre en el zodíaco tradicional el tema de la dualidad, de qué hago, no hago, la indecisión, la duda, la balanza, y los tienen como encajonados ahí, pobre gente, no es así tampoco. Por lo tanto, este año, si ustedes logran organizarse en su cabeza, esto no es lápiz y papel, sino en su cabeza, de que ustedes pueden ir terminando metas que se propongan a corto plazo durante el año, no piensen en septiembre, piensen en enero, febrero, cortito, porque eso cortito le va a llevar a que ustedes terminen con ese proceso y arranquen uno nuevo, pero con éxito. Porque si no se frustran, ahí empieza el tema de que hago, no hago, y empieza así, que no está bueno. Vamos ahora al signo de escorpio, los escorpianos. Bueno, los escorpianos ya es un signo de agua que tiene mucha fuerza, pero son bastante libres como los signos de agua. Cáncer, yo dije, muy tirado hacia la familia. Escorpio, mucha potencia. Pero, ¿qué les pasa? Se dejan a veces como medio llevar hacia el lado de la multitud. No escuchen tanto a las multitudes y escúchense un poquito hacia adentro. Hay un tema que yo siempre digo, porque me gusta mucho estudiar el tema de lo que son las civilizaciones y lo que son los pueblos y las razas y todo lo demás. Ustedes vieron que los asiáticos no miran hacia afuera, miran hacia adentro y son exitosos. ¡Va bárbaro! Casi todo lo que hacen son exitosos. Pero, ¿qué pasa? Los latinos, no, los latinos estamos siempre mirando qué hace el vecino, qué hace el tío, qué hace el primo. Y la otra vez escuchaba justamente de una persona que él decía, bueno, en Japón inventan autos, televisores y no sé qué más, y acá en Latinoamérica estamos inventando la tortilla, el huevo frito, inventando boludeces, porque perdón, porque ya está todo inventado. Pero estamos corriendo atrás de lo que viene atrasado. Entonces, escorpio, concéntrese, piense para adentro, mire hacia adentro, que de ahí va a venir todo el éxito en este 2020. Si se deja embarullar y escuchar mucho el ruido, perdió. Se embatate. Sonó. Que no se embatate. A ir a buscar lo que necesita y no escuche al ajeno. Mire para adentro. Escorpio. No, Sagitario. 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 Bueno, acá tenemos a Cami que se nos va para allá. La vamos a ver allá en la temporada. Cami, te cuento. A ver. Sagitario. Sagitario tienen, y no te ofendas por lo que voy a decir, porque capaz que por ahí no sos tan así, pero hay que ver tu ascendente. Yo siempre digo, son muy caciques, porque les gusta ser muy dueños de la situación, y a veces se encuentran con personas que también quieren ser caciques. Y ahí viene el problemón del choque. Un choque. Ese es un duende que está ahí instalado. Tenemos al duende. ¿Qué pasa? Si en este año logran amalgamar las energías de las personas que les rodean y tratan de llegar, no de bajarse, pero sí de igualarse en esa energía, van a tener un buen año. No sé con tu pareja actual, como bien la mano, pero bueno, es nuevito porque yo vi, es muy nuevita la cosa. Pero, ¿de qué signo es? Del de coco. Géminis. Géminis, bueno. Géminis ya le dije, si se tranquiliza por ahí vos, vos también te amalgamas un poco, van a tener un buen año juntos. Claro, porque aparte Géminis es cacique también. Por eso te estoy diciendo, van a tener que amalgamarse un poquito, ahí pues si dos capitanes en el mismo barco, el barco no tiene rumbo. Y dos caciques en la misma tribu no existió nunca, así que adaptarse y uno a veces a ser un poco más adaptable. En dos minutos me tiraste para abajo. No, no, te tiré bien. Hay que adaptarse, hay que amalgamarse. Y a veces está bueno. Adaptarse a dicho. A bajar un poco, porque a veces, no, y el otro también tiene que bajar un poco, no solamente vos. Hay que amalgamarse y buscar la llevadera. Pero en las relaciones laborales también nos tendríamos que adaptar. Adaptate poco. Adaptate poco. Y sí, y sí. Si yo me con mal dormida vos te adaptaste. ¿Tenés algo que decir? Barré para adentro del 2019, que todavía queda un ratito, vale. No, ese era Scorpio. No, y aparte, aparte de una cosa, Sagitario, es para todos los Sagitarianos, o sea, no solamente para el cambio, es el caso de cambio, o sea, que en todos los rubros que tengan para manejar este año, traten de ir analizando al que tienen enfrente, porque, claro, para no ir al choque y tener un buen año. Vamos a estar bravísimos, vos decís que... Y van a estar medio potenciados, pero es un buen año. Y después yo tengo el año entero del 2020. No, y es un buen año igual. Si logran la fórmula esa, éxito. Ah, bueno, hay que lograr la fórmula. Hay que estar un poco más mañeables. Muy bien. Vamos ahora a Capricornio. Bueno, Capricornio. Capricornio hace años que vienen golpeados, cascoteados, y como que sí, todos, viste, viven... Ay, es Magui, nuestra profesora. Está cascoteada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo viene Magui? ¿Que diga sí o no? Nosotros te veíamos, te veíamos... Más rápido, está cascoteada, está cascoteada. No sabíamos cuál era la definición, me parece que es esa. Estás muy cascoteada, Magui. Remando dulce de leche del repostero, ¿no? Nunca tal, repostero es el más duro, ¿no? Ah, bueno, en ese venían remando en el repostero y saliendo siempre a flote bien, ¿no? Pero con resiliencia, con actitud, con mucha actitud. Este es un buen año, ¿por qué? Porque van a tener como un respiro, un aire acondicionado, como dicen, el día de calor, y van a poder ver como que muchos de los proyectos que de pronto por ahí han tenido un poco postergado, en este año lo van a poder llevar a cabo. Así que a poner la energía ahí, a poner, como dicen todos los huevos de la canasta, en una sola canasta y apuntar y apostar a que ahí van a tener el éxito. No abran muchos canastitos por ahí, o a veces hay que tener muchas canastas de huevos, si te cae una, te queda la otra. No, no les gasten energía. Concéntrense en una porque el éxito en este año viene por ese lado. Así que lo que fue, ya fue. No pueden solucionarlo. Apostar al futuro ahora. Bien. Acuario. Acuario, atención, Catita y Lucía. Cata, Cata. Y Pablo también. Pablo también. Tenemos una cantidad de acuarianos. Bueno, los acuarianos, cuidado con mantener el estatus del pato. ¿Saben cuál es el estatus del pato? No. ¿Saben cuál es el estatus del pato? Un pato. Includo Anita, no. Una pesadita. El pato, ¿qué hace? El pato patalea, patalea para mantenerse a flote. El pato está siempre ahí, se mantiene a flote, pero patalea, patalea. Este año afloje. Sí, yo también pensé que... No, 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 no. No son como los chistes, no. Este fue tranquilita. ¿Qué hace el pato? El pato trata de hundirse, o sea, se mantiene, se mantiene. Así han venido. Este es un año en el cual se pueden relajar, pueden respirar hondo y pensar. Cata, ¿venías así? ¿Venías como en el... Manteniéndote? Puede ser, sí, puede ser, puede ser. Bueno, a relajarse este año, a disfrutar un poco más de lo que uno tiene, de lo que uno ha logrado, porque uno a veces en el tratar de mantener todo eso en orden, va dejando su propia diversión, alegría y todo por el mantener las cosas bien. Traten este año de relajarse, de dejar que todo sea como tiene que ser. Y acá viene un comentario que voy a hacer. Si las cosas son para uno, son donde uno empieza a presionar o tratar de que las cosas sean así y no son, se frustra. Por lo tanto, a dejar que todo sea como tiene que ser en este año y a no forzar ni momentos, ni a personas, ni a proyectos, ni nada, porque uno de pronto, pero ahí empieza después con los problemas. A dejar fluir y en calma. Ahora vamos a Pisces, los pisianos. Bueno, acá tenemos los pisianos. Los pisianos. Y Andresito y Andres. Y Andresito también. Acá vengo a darme yo misma. Acá me doy yo misma. Date para adelante, Mariela. Vamos adelante. Pisces después. No, no se vale, no se vale. No, no, no. No los tengo arreglados. No tengo manera. Cantá la verdad, cantá la verdad. No hay manera. Bueno, Pisces, ¿qué pasa? Pisces tiene como un don que yo siempre digo, que no sé si es una ventaja o un castigo, que los pisianos estamos siempre como en otro planeta. A veces viene a veces mal. Estamos como desconectados. Pasan cosas que nosotros ni nos enteramos y a veces mejor no enterarnos porque después nos involucramos demasiado. ¿Qué nos va a pasar a los pisianos este año? Es un año que yo dije que es bastante estructurado, bastante duro. Y los pisianos no somos de adaptarnos a las cosas inflexibles porque no tenemos nada estructurado. Somos bastante desorganizados. Traten de que otros organicen sus finanzas este año. Traten de que otros organicen su agenda este año. Y traten de que otros organicen su vida este año. Porque si no... Ay, tatita. Te mataste. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Voy a dar muchos abrazos a fin de semana. No, no sé. Ay, que nos tenemos que hacer amigos de... Y mucha moneda en el zapato. Y mucha moneda en el zapato. Decía Roberto Carlos un millón de amigos este año. Los necesitamos. Los necesitamos. ¿Por qué? Porque dentro del que somos tan sueltos, tan volados, y tan tatatá, todo fiesta, todo diversión, ¿qué nos pasa? ¿Qué? Vamos a perder de vista lo que está pasando. Y van a pasar cosas que nos pueden afectar en la economía, en la familia y en la salud. Así que a cuidar. Y por ahí cuando uno ve algo que no está llevando adelante porque está distraído, bueno, deleguen. Deleguen otro que sí lo va a hacer. Yo ya, por ejemplo, este año se lo delegué la economía a mi hija. Porque yo soy pisiana. Para mí el dinero no tiene un valor. Entonces, como no tiene un valor, listo, ya está. Vivo de otras cosas. Mi alegría viene por otro lado. No sé qué pasa. Sí, está, pero la familia come el dinero que yo genero. Él se dice, bueno, listo. ¿Quién se preocupa? La taurina, que le encanta ese tema. Para allá pasamos. Delegar. Hay que aprender a soltar. Nos cuesta a todos los seres humanos soltar. Porque tener las cosas da poder. Hay que soltar todo lo que se pueda este año. Es un año de dejar ir para que pueda venir. Así que. Y un mensaje que voy a dar. El 31, porque el 24 y 25 las estadísticas no han sido muy buenas. Gente que se encuentra sola, se deprime y afín y afán. Todos tenemos a alguien a quien poder abrazar. Dije, salga el vecino a la esquina, el de al lado, el primo, pariente, quien sea. No se quede solo. Pase la fiesta. No es la cantidad de cosas que uno tiene en la mesa. Si no, como uno encara el día. Traten de ser felices con lo que uno tiene. No es ser conformista, sino ser realista. Algunos tienen mucho y no tienen nada. Y hay otros no tienen nada y tienen mucho. Depende de lo que usted quiera para este año, para esta noche. Tener muchas cosas, de pronto materiales, no lo que da la alegría. Y la alegría hay que buscarla en otro lado. No se depriman, no pasen mal y si están en esa situación, bueno, vayan a visitar a cualquiera y si no, cómprense un perro, traigan un perro a la calle. No sé, algo. El amor es otro tipo de cosas. Así que el mensaje chiquito que yo doy va por ese lado, porque creo que es lo que conviene, porque la gente se siente sola en estas fechas. Y bueno, no hay soledad donde uno está acompañado por dentro. Empieza por dentro para tener la compañía por fuera. Un buen libro, que nunca está de más, leerse un buen libro. Y ayudar a otros. Buenísimo, buenísimo. Placer enorme. Gracias por estar un año más. Espero verte en punta. ¡Una año! Y les quiero pedir un favor chiquito. Estoy con una campaña que se llama Red Solidaria, ayudando a gente, que un poco a usted se lo comenté fuera de la pantalla. Todas las personas que estén sin trabajo, que quieran ayudar a otros, personas que estén atravesando un problema grave como comprarse medicamentos que no tienen dinero, adquirir una silla de ruedas, a veces cuesta llegar. A esas cosas. Y bueno, somos los uruguayos muy solidarios, pero a veces no podemos dar más. No es que no se quiere, se pone las cuentas del hábitat y no se llega muchas veces a lo que se necesita. Se comunican conmigo por Instagram o por Facebook, ver si sumo gente de este lindo grupo también, a que se puedan sumar. Y a través de una campaña que se llama Red Solidaria, ayudamos a otros y nos ayudamos nosotros. Hay que dar sin esperar recibir. Pero, como dijo Cata la otra vez, cuando dijo lo del chofer del Omnibus, que todo tiene sus consecuencias y, por lo tanto, uno a veces hace las cosas desinteresadamente. Mateo, por igual, tiene un retorno. Así que vamos arriba, feliz 2020. Igualmente. Igualmente. A ustedes. Bueno, atención, ayer estuvo el chico Recova. Ay, qué divertido que estuvo. Muy divertido, muy divertido. No llegué al final a ver el trato que hizo, pero andamos.